Uy, ¿dónde estoy? Si esto no es lo de siempre. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Y en el vídeo de hoy, bueno, como veis, no estoy en el setup de siempre, no tengo el fondo de siempre, no estoy en casa. Y es que me he venido a Madrid a vivir en directo el partido entre la selección española y la selección portuguesa. Y como no, me ibais a acompañar vosotros a este partido, a esta primera aventura del canal. Fuera de la pizarra, fuera de todas las previas, fuera de todo, bueno, todo lo de grabación desde la habitación donde grabo. Y la verdad, tenía muchas ganas de hacer este vídeo, tengo muchos más vídeos pensados que hacer de este tipo. Y la verdad, os voy a comentar un poquito el plan, os voy a enseñar un poquito la habitación donde estoy, os voy a enseñar un poquito donde estoy, la habitación. Voy a hacer un poquito de room tour para vosotros. Y nos vamos a ir marchando luego para el partido porque son las 4 de la tarde y a las 7 y media arranca el partido. Y quiero llegar a hacer unas cuantas cositas, enseñaros todo, que no se me escape ningún detalle. Y enseñaros cómo vivir un partido de selecciones en el Wanda Metropolitano, Estadio Atlético de Madrid. Y un partido tan importante entre dos selecciones que están preparando para la Eurocopa. Y además, dos selecciones tan importantes como la española y la portuguesa. Y bueno, no me voy a enrollar más y os voy a enseñar un poquito la habitación. Vamos allá. Bueno, voy a empezar a enseñar la habitación, pero voy a empezar desde ventana hacia la puerta. Porque si no, se me vea contra luz y se me ve muy, pero que muy mal. Y bueno, para empezar, aquí tenéis un escritorio con una mesa, bueno, una televisión, una mesa para esta noche editaros el vídeo de la crónica después del partido de España. Voy a analizar el partido y voy a veros y a explicaros las sensaciones que he tenido yo sobre la selección española. Y también sobre cómo he visto también a la selección portuguesa, que también hay que hablar de ella. Por aquí un minado al ratón, una alfombrilla, el ibuprofeno que me ha tomado que me tía la cabeza. Nada, una botillita de agua, la mascarilla que ya sabéis que es obligatoria y más a dónde vamos ahora mismo, que va a haber un protocolo espectacular que os voy a enseñar sin ninguna duda. Y bueno, por aquí un sitio para dejar la maleta, como veis. La maleta, la gorra, hace muchísima calor, la verdad, hace 30 grados en Madrid. Una barbaridad. Y bueno, por aquí nada, una sillita, los armarios, hay dos armarios por aquí, unos totalmente vacíos, sin más. Y por aquí que tengo, la verdad, un minibar con cositas dentro, una Coca-Cola, un Aquarius, bueno, dos Coca-Colas, un Aquarius, dos cervezas que se van a quedar ahí totalmente, un Kit Kat, unas Pringles y dos botellas de agua de estas de cartón que dicen que no contamina. Pues si no contamina y os lo dicen, será verdad, ¿no? Nosotros no vamos a ser quienes pongamos en duda eso. Por aquí, bueno, la silla para sentarme, una butaca para ver pasar la vida un poquito. Y por aquí nada, dos camas, os voy a utilizar una, me han puesto dos camas cuando ya había pedido una, pero bueno, no nos vamos a enfadar por esto, ¿no? No nos vamos a poner mal, dos camas, pues bueno, dos camas. Aquí ya tengo preparadas una tarjeta, una tarjeta por aquí, la batería, una tarjeta de memoria para que no me quedarme sin memoria y sobre todo sin batería a lo largo del partido y a lo largo del vídeo que voy a hacer, pero también es tarde y todo lo que voy a grabar no me gustaría quedarme ni sin batería ni sin memoria. Y nada, por aquí nada, el cargador del móvil por aquí, tenemos por aquí un teléfono, el cargador del móvil, el cargador de las baterías, por aquí tengo la mochila, el trípode del foco que me he traído para hacer los vídeos esta noche, una mochila con todo lo que me lleva al partido, la funda del micrófono, un cable HDMI para después poder enganchar el ordenador a la televisión y poder editar más tranquilo, es un cable HDMI de todos los que hay y por aquí nada, totalmente una embusita con todo lo que, mis cosas personales y bueno, por aquí os voy a enseñar para que veáis antes de nada un armario que hay por aquí con una caja fuerte que tampoco la verdad no voy a utilizar porque como digo no voy a estar mucho tiempo aquí y por esta parte de aquí pasamos por aquí y tenemos nada, un armario también con unas cuantas perchas que tampoco voy a utilizar. Pasamos ya para finalizar, tenemos aquí a la derecha, tenemos el baño, un baño sencillo, un baño simple, de cualquier hotel básicamente, bueno, con sus toallas, lo he usado después del viaje, la verdad estaba bastante cansado y para despejarme y para refrescarme no ha venido nada mal, por aquí nada, la bolsita de aseo, un poquito por aquí y nada, yo por aquí y nada, espero que os haya gustado el room tour, que os haya gustado lo que os he enseñado de la habitación, vamos al partido ya porque son ya las cuatro y pico de la tarde, se nos hace súper tarde, quiero grabar, me voy a poner bien, quiero grabar ciertas cositas, quiero enseñaros varias cosas que la verdad me apetece, no sé cuánto va a durar el vlog, no sé cuánto va a durar este vídeo, pero bueno, solamente espero que lo disfrutéis y bueno, dicho esto, vámonos al partido que la verdad se espero y por lo menos tengo unas expectativas bastante altas, vamos allá. Bueno, ya estoy por aquí en los eledaños del Wanda Metropolitano, viviendo la previa del partido, haciendo unas cuantas preguntitas a la gente y algunas entrevistas que os voy a traer al canal próximamente y que os va a gustar bastante, ya os lo voy adelantando, ya os lo voy asegurando que os va a gustar bastante y son unas preguntas bastante interesantes y que mucha gente se hace. Hay bastante ambiente, la verdad, no me puedo quejar, la gente no se puede quejar, se esperan 15.000 personas en el campo y la verdad no está absolutamente nada mal, creo que después de un año y medio de estar sin gente en los campos, ya iba siendo hora de poder ver al menos ya luz al final del túnel, de este túnel de la pandemia, creo que es bastante interesante, creo que bastante entretenido y lo vamos a disfrutar muchísimo. Voy a daros por aquí una vueltecita para que veáis por aquí cómo está el campo, no hay mucha gente obviamente, solamente se esperan 15.000 personas como he dicho, por aquí están las paraetas con las banderas, hay gente por ahí vendiendo Coca-Cola y demás, lo de todos los campos, lo de todos los estadios, el ambiente ya se vuelve a respirar, el ambiente de fútbol, se vuelve a respirar, ambiente de deporte, de todo el mundo aquí en el campo, de todo el mundo disfrutando y la verdad que es una pasada, ahora voy a entrar al campo, vais a acompañarme y la verdad vamos a seguir disfrutando porque esto es un momento histórico, volvemos a ver gente en los estadios, volvemos a ver gente en el Wanda Metropolitano y qué mejor momento que con un partido de la selección española además contra la selección portuguesa. Bueno ya estoy dentro del estadio como ya habéis visto, he salido un poquito al balcón para comentaros un poquito de las alineaciones, en portería ya sabéis, Unai Simón, yo creo que es FIFA en esta selección, creo que no lo va a cambiar, ya se escucha el ruido del partido, ya se escucha a la gente chillar, qué barbaridad, en portería como he dicho Unai Simón, centrales Laporte y Pau Torres, prueba con doble central, dos centrales furdos, lateral derecho Marco Llerente, lateral izquierdo José Luis Gallá, centro del campo Busquets, Fabián y Thiago, y arriba Ferran Torres, Morata y Sarabia, prueba alineación, creo que es una prueba y si lo va bien va a ser la inicial de la Eurocopa, pero la verdad creo que falta un jugador como Yara del Moreno, aunque ahora lo veremos, voy ya para adentro que se escucha un montón el pitido, se escucha un montón la gente y esto es una barbaridad, vamos para adentro y ahora sigo comentando cositas y enseñándoos imágenes. ¡Aplausos! 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 Juan 3. Juan 3. Juan 4. Juan 6. ¡Adiós! 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 Bueno, ya ha finalizado el partido Partido de la selección española en la cual Ha tenido muchos altibajos, ha habido momentos donde Ha apretado y asfixiado bastante a la selección portuguesa Es cierto que ya se le ven algunas Cositas buenas, muchas cosas por mejorar Pero creo que pueden conseguirlo, queda un partido De preparación y creo Que pueden mejorar cosas, tienen tiempo aún para mejorar Ciertos matices, es cierto que bueno El tiempo está reducido, la Eurocopa empieza En muy poco tiempo Y no hay mucho tiempo para cambiar cosas, pero bueno Creo que pueden conseguir buenas cositas, creo que Tienen errores, pero los pueden corregir Y sobre todo de cara a puerta Me despido del Wanda Metropolitano con esta Imagen del estadio por aquí Y una bonita puesta de sol por aquí La verdad, una muy grata experiencia Espero que os haya gustado el vlog Ha sido un vlog, primer vlog de todos, espero que sean Muchos más, y bueno, muchísimas gracias Y nos vemos en el curso de vídeo, hasta la próxima ¡Adiós!